¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y continuamos entregándole información actualizada, publicada en revistas científicas de prestigio sobre la epidemia de coronavirus. En este caso vamos a hablar de un trabajo publicado en una revista que se llama Emerging Infectious Diseases, es decir, enfermedades infecciosas emergentes. En esta revista, por cierto el artículo va a salir publicado el mes de abril, a veces es posible acceder a los artículos científicos antes de su publicación, un grupo de investigadores de la Universidad de Austin se puso a trabajar para tratar de determinar qué tan rápidamente se puede dispersar el virus en una población. Esta información es crucial para que las autoridades civiles y de salud desarrollen mejores técnicas para enfrentar la epidemia de coronavirus. Encontraron que el tiempo entre casos es de menos de una semana y más del 10% de los pacientes son infectados por alguien que ya tiene el virus pero que no tiene síntomas. Vamos a aclarar un poquito esto. Las enfermedades infecciosas se transmiten por contagio. Una persona tiene que contagiar a otra. O un animal contagia a una persona, por ejemplo una pulga contagia a una persona con peste. Existe una cadena. Esta cadena no siempre es identificable. Al principio de las epidemias, cuando el número de personas infectadas es relativamente bajo, es posible rastrear este proceso. Se enferma una persona, un médico entrevista a la persona para tratar de determinar con qué otras personas o en qué ambiente estuvo algún contacto que pudiera haber expuesto al paciente al virus. Con base en eso es posible determinar hasta cierto punto quién contagió a quién, cuando menos inicialmente. Esta información puede ser crucial en algunos casos para detener epidemias. Esto ha sucedido por ejemplo en el caso de epidemias de ébola, al inicio de epidemias de ébola, en el que ha sido posible identificar a una persona que contagio a muchas otras. Al identificar con qué personas podría haber estado en contacto este individuo, se hace posible contener la epidemia, sobre todo al principio. El coronavirus normalmente tiene un proceso de transmisión rápido. El tiempo entre que una persona se infecta y se infecta la siguiente es de menos de una semana. Esto significa que el seguir la cadena de contagio se hace muy difícil. Recuerde usted que esta infección puede tener un tiempo de incubación de quizá unos cinco días, aunque en algunos casos este tiempo puede ser mayor. Por eso se habla de una cuarentena de 14 días, lo explicamos hace poco. En un intervalo de tiempo breve, en cuestión de un par de semanas, puede tener usted de pronto un montón de casos y el rastrear el origen de la infección se puede hacer difícil. La cadena de transmisión Entonces involucra identificar quién contagió a quién o cuando menos este paciente que tengo aquí en dónde es más probable que se haya contagiado. En un cierto centro comercial o en un cine. Si yo encuentro que muchas cadenas de transmisión parecen iniciarse en un cine por inventar algo, o en un restaurante, o en un parque, etcétera, uno puede empezar a reconstruir cómo ha sido el proceso de infección y eso puede decirle a uno qué tiene que hacer para contener nuevas infecciones. En algunos casos este proceso puede durar dos o tres semanas. En este caso dura menos de una semana. Por eso ve usted de pronto un aumento explosivo en el número de casos reconocidos en países como los Estados Unidos, que pasa de unas pocas docenas a varios centenares en cuestión de un par de semanas. Más del 10% de la gente que se infecta y que desarrolla la enfermedad es infectada por alguien asintomático. Aquí hay algo de confusión. Una persona puede ser asintomática porque la enfermedad todavía no se manifiesta o porque la persona tiene un sistema inmune lo suficientemente activo como para detener al coronavirus antes de que logre destruir suficientes células como para producir un efecto medible en el cuerpo humano. Cuando esto sucede, la persona nunca enferma, nunca desarrolla síntomas o los síntomas son tan ligeros que la persona ni cuenta se da que los tiene y puede contagiar a otras personas. Son dos casos diferentes en los que una persona sin síntomas puede contagiar a otras personas. La gente que está en el periodo previo a que se presenta la enfermedad, gente que se va a enfermar pero que todavía no muestra los síntomas y la gente que no se va a enfermar. Son dos casos diferentes. El trabajo publicado por este grupo de investigadores que es estadounidense, francés y chino permite establecer números que mete usted en una fórmula que sirven para modelar qué tan rápidamente se va a dispersar la enfermedad en una población. El tomar medidas muy agresivas con una población, el restringir demasiado sus movimientos cuando ya se dispersó la enfermedad, puede ser una mala idea, puede desmoralizar a la población y eso puede generar pánico. El no tomar esas medidas cuando está usted a tiempo de detener la dispersión de la enfermedad es igual de malo. No es fácil decidir cuándo se deben cerrar escuelas, universidades, etcétera, etcétera y cuándo no. Hay otro factor más relacionado con la salud pública que hay que considerar en este caso. Cualquier, y a estas alturas ya lo ha visto usted, cualquier medida que restringe actividades de cualquier tipo tiene un efecto grave en la economía. Por ejemplo, el turismo. Por ejemplo, el que la gente vaya a centros de trabajo a construir cosas o a dar clases o a lo que usted quiera, el impedir que eso ocurra detiene la vida económica de un país. Y echar a andar de nuevo esa vida económica es muy difícil. En México hemos vivido por muchos años las consecuencias de una mala economía. Vivimos un problema de desigualdad social y de violencia social a gran escala generado por eso. Entonces, a la hora de tomar una decisión sobre lo que se debe hacer o no para contener una epidemia, es necesario que considere usted no solamente el daño que puede producir la enfermedad, sino el daño que pueden producir las medidas que toma usted para tratar de detenerla. No es una decisión sencilla. Consta que aquí no estamos evaluando si las decisiones que se han tomado en tal o cual país sean correctas o no. No nos dedicamos a eso. Simplemente queremos hacer conciencia con usted de lo que implica detener una enfermedad como esta. Volvemos a recordarle que esta enfermedad en la mayoría de los casos no produce síntomas. De la gente que experimenta síntomas, la gran mayoría solamente experimenta un catarro molesto, que a veces puede ser muy molesto pero nada más, y solamente una pequeña fracción enferma gravemente. Esa pequeña fracción que enferma gravemente normalmente es gente mayor que además tiene problemas de diabetes, de hipertensión. Pero cualquier persona puede enfermar gravemente y morir de esta enfermedad, aunque la probabilidad sea diferente según su estado general de salud, su edad, etcétera, etcétera. Considera esto también a la hora de evaluar lo que quiere usted hacer para colaborar en el esfuerzo colectivo para contener esta epidemia. Queremos agradecerle el apoyo que comenzamos a recibir en Patreon, el explicador Enrique Gannem. Eventualmente eso nos permitirá mejorar nuestros equipos y empezar a incluir imágenes y otros elementos en nuestras grabaciones y hacer nuevos materiales para usted. Recuerde que nos interesa mucho su opinión aquí abajo y que también se la agradecemos, si usted lo prefiere, que nos la ponga en el sitio web www.lexplicador.net o en las redes sociales que ya conoce, Twitter, Enrique, Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Nosotros somos el explicador María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.